Señores, seguimos tratando de buscarle un bajadero a estas cuestiones de las bandas que están en los guandules, señores. Ya he hablado tanto con el chamo y también con Enrique, el que se acusa, vuelvo y reitero, como de cabecilla del coro de la frialdad. Ahora voy a comunicarme, voy a tratar de hablar un poco con la madre del chamo, lo cual he tratado de convencer de que traten de buscar un punto medio para ver cómo se soluciona este problema. Porque según Enrique dice que el chamo lo que vive es tirándole los monos atrás, como haciéndole vueltas para que quiten a Enrique del medio. Entonces Enrique lo que anda es protegiéndose y según mucha gente dicen que él no está, ahora mismo está tranquilo y no está jodiendo, ya que le quitaron a los mellos, que eran sus amigos y un tal Raya y varios delincuentes más. Entonces lo que queremos es buscar un bajadero para así evitar, seguir evitando pérdidas de jóvenes allá en los guandules. Así que déjame ver cómo me comunico con la madre del chamo, a ver cómo tratamos de buscar un punto medio a esto. ¿Cómo está usted señora? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre? Olga. Explíqueme, Olga, yo he estado llevando este caso de los guandules lastimosamente, donde están en disputa varias bandas y me he encontrado un sinnúmero de polémicas. Ahí salió el nombre de su hijo, el chamo, y también el nombrado Enrique, como que tienen un percance entre ellos y hemos tratado de buscar la solución a esto. ¿Cómo usted cree que podemos solucionar esto, señora? Sí, por eso que te estoy llamando para hablar contigo. Porque veo que la mamá pone que soy una delincuente, veo que él dijo que no tiene problemas con policía, que él anda por todos los lados, y que yo no hay ninguna banda, la única banda que hay es la de él. Su mamá me llevó a mi hijo mío a la fiscalía, y mi hijo fue, ella me lo llevó. Entonces yo te llamé por este medio, para aprovechar este medio, para que ella ponga la fiscalía, el destacamento, y el día y la hora donde vamos a entregar a los muchachos para que esto se termine aquí. Porque a mi mamá lo pone como delincuente, y el mío no es delincuente. Él tiene un colmado allá abajo, ellos vienen a cobrar peaje y nadie atende a lo suyo. Pero ellos no hay ninguna banda, la única banda que hay es una de ellos, los de Friandá. Entonces yo le solto a ella, Charo, que busquen el destacamento, busquen la fiscalía y la hora, que yo voy a llevar al hijo mío, Ariel Sosa Cueva, el chamo, y ella que lleve el de ella. Según... Ella que busca el sitio donde lo llevemos, sí, a Enrique, ella que busca el sitio, yo llevo el mío, el chamo, y para que esto se quede aquí, aclaremos las cosas allá, o donde ella quiera. ¿Usted es tan dispuesto? Por favor, le doy un favor, que yo le estoy pidiendo a ella como madre que somos. Sí, porque ya está bueno, ya, tantas problemas. Como madre que somos, le doy un favor que le estoy pidiendo, ¿me entiendes? Para que ella lo lleve el de ella, que yo llevo el mío, para que aclaremos la situación, para que esto se quede aquí. Porque ya me dieron un nieto, me dieron otro nieto, y ya yo quiero que esto pare aquí. Nada más que hice el llamante para explicarte ese caso y para que... Pero Enrique dice que no fue él, que tiró, no fue él, dice él que no fue él. Bueno, porque se presenta, porque lo aclaría ya, porque si yo no hago una cosa, yo no tengo por qué estar huyendo, yo doy la cara. Yo doy la cara, y si a un hijo mío como lo está mencionando, como ahora me está mencionando el chamo, en delincuencia y en cosas, yo voy a llevarlo. Entonces, como él no fue, ni él ha hecho nada de lo que se le pone, ni nada de los videos que hay, ni de las pruebas que hay. Ay, Charo, que haga el favor, que dé el favor, que se lo estoy pidiendo, como madre que somos y cristiana que somos, porque visitamos la iglesia a las dos. Que es un favor, que ella que ponga el día, la hora y el lugar, para que ella lleve a su hijo, que yo llevaré el mío. Ok. Ya no tengo más nada que decir, le agradezco. Que pase bueno y que por favor, que esto le llegue a ella. Y que Dios me lo bendiga. Ah, bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está escuchando la palabra breve, señores, de la madre del chamo. Bueno, casi no me dejo hablar, pero aquí yo tengo una citación que ella dice que fue la madre de Enrique que se le envió a ella. Enrique también, por su parte, me dice que tuvo que mudarse la madre por los problemas que estaban sucediendo, porque es que son todos vecinos, como siempre le he dicho, son vecinos todos ahí, criados juntos, nacidos juntos ahí. No sé cómo ha llegado ese problema hasta esta magnitud, señores. Increíble, pero aquí la madre del chamo está dispuesta, atención, Enrique, la madre de Enrique, a ver cómo solucionamos esto, buscar cualquier fiscalía que ustedes entiendan y ahí para que ustedes terminen su problema ahí, que eso se pare ahí. Para así entonces, paren todas estas víctimas, señores. Necesitamos que esto pare ya. A lo que se resuelven esos problemas de esa banda, necesitamos el cese al fuego, señor. Para que sepa ustedes qué opinan de esto, una información breve, me han querido tirar muchas personas más, pero yo no quiero seguir embromando con esto, señores. O sea, seguir dándole más larga y echándole más leña al fuego a esto. Por eso le hago el llamado al nombrado Enrique de que traten de sentarse en la mesa del diálogo para que se acabe este problema. Señores, tengo una información que no la puedo revelar por el momento. Estoy esperando ya que se concluya todo para entonces yo darle esa noticia sobre varios de los responsables de quitarle lamentablemente la vida a ese joven ahí en los guandules. Estamos esperando unas informaciones. Más adelante se las voy a informar por aquí. Así que estén pendientes a esta plataforma, riega todo esto al mundo. Aquí lo que estamos es tratando de buscar un intermediario como de que se acabe ese problema. Ahí están las familias del chamo, están dispuestos a ir a cualquier fiscalía que pongan, porque ellos tienen una denuncia ahí, señores, de que la madre de Enrique le puso a ellos. O sea, yo creo que se acabe eso, porque al final son todos vecinos criados y nacidos ahí. Y no sé de dónde es que viene todo este problema entre ellos. Pero yo lo que quiero es que esto se termine, que ojalá y ahora Enrique escuche esto y la mamá de Enrique se pongan a disposición y traten de hacer lo que dijo la señora aquí, la madre del chamo. Tú coge a tu hijo y yo cojo el mío. Como personas cristianas que dicen que son, traten de solucionar esto, que eso no es bueno, que se sigan perdiendo más vidas inocentes, a veces que ni siquiera tienen que ver con los problemas, porque al ser un sector muy reducido, que mucha gente está en el medio, se le pegan esos disparos. Muy lamentable, señores. Pero nada, seguimos pendientes. Estoy esperando una información para revelársela por aquí. Ten pendientes, rieguen esto al mundo y nos vemos en otra próxima entrega. Yo soy Javier de la Cruz de Faranduleros Boy. Vamos allá.